Tips sobre los factores que afectan a la calidad de la cáscara del huevo. Con este vídeo, el equipo técnico de Zucami pretende presentar tips que ayuden a nuestros clientes a conocer los distintos factores que afectan a la calidad de la cáscara del huevo. La industria del huevo se encuentra en un permanente cambio debido a los cambios tecnológicos, la demanda creciente del mercado y la presión de los consumidores junto con los organismos regulatorios. Para los consumidores, la calidad de la cáscara es de vital importancia, siendo además un factor muy importante para la seguridad alimentaria del huevo, ya que si existen alteraciones en la cutícula o la cáscara está dañada, los huevos son más susceptibles a contaminarse por bacterias. La cantidad de huevos con la cáscara dañada supone aproximadamente del 6 al 8% de la producción total de huevos, por lo que no se pueden comercializar, lo que provoca pérdidas económicas sustanciales para la industria productora de huevos. El porcentaje de huevos dañados puede aumentar hasta el 20-30% de la producción en gallinas al final del periodo de puesta sobre las 65 o 70 semanas de edad, siendo esta una de las principales razones para limitar el ciclo de producción hasta las 70 semanas de edad o un año de puesta. La disminución gradual de la resistencia a la rotura de la cáscara del huevo con la edad de la gallina se debe en parte a que la cantidad del mineral que se deposita se mantiene casi constante durante el ciclo de producción, de aproximadamente 6 gramos, mientras que el tamaño del huevo aumenta ligeramente con la edad de la gallina, de 60 a 67 gramos. La cáscara del huevo está conformada en su mayor parte por una matriz cálcica sobre un entramado orgánico, siendo el proceso de biomineralización más rápido que se conoce. También tienen su composición minerales como magnesio, zinc, manganeso, hierro, entre otros, pero en muy baja proporción. Pigmentación de la cáscara del huevo Depende de la genética del ave y es dado en el huevo de color marrón por la concentración de pigmentos llamados porfirinas, que son depositados en la matriz cálcica y en la cutícula de la cáscara y a medida que las gallinas envejecen, el color marrón de la cáscara del huevo se deteriora. La mayor parte del pigmento de la cáscara, protoporfirina, se deposita en las capas calcáreas externas de la cáscara del huevo y una cantidad menor se deposita en la cutícula. Un hígado e intestino sanos, además de la ausencia de enfermedades respiratorias, asegurará una mejor pigmentación del cascarón en ponedoras marrones. Los problemas de calidad de cáscara suelen derivar de una combinación de factores a los que debemos prestar atención, como La estirpe y la selección genética Algunas estirpes han sido seleccionadas para producir un mayor grosor y resistencia de la cáscara. Además, en las estirpes modernas en las que la longevidad y productividad son la función objetivo más importante, la selección por calidad de cáscara se hace primordial. La edad de la gallina El espesor de la cáscara disminuye a medida que la gallina envejece. El peso del huevo aumenta, mientras que el de la cáscara se mantiene, dando como consecuencia cáscaras más delgadas. La muda El beneficio depende del tipo y severidad de la muda que se haya realizado, así como de la edad de las gallinas. Esta es una práctica común en algunos países para mejorar la calidad y el grosor de la cáscara, desmejorado por efecto de la edad. En algunos países, esta práctica está prohibida. Estrés El estrés generado por situaciones como, por ejemplo, la alta densidad de población, el calor y o temperaturas extremas. El estrés calórico, por su impacto sobre el consumo de alimento y por el desbalance electrolítico generado por la pérdida excesiva de ion bicarbonato por el jadeo y la hiperventilación. Algunas enfermedades Enfermedad de Newcastle Infección altamente contagiosa Bronquitis infecciosa Enfermedad viral que afecta al tracto respiratorio y al tracto urogenital Síndrome de baja postura Que se caracteriza por la incapacidad para alcanzar el máximo de producción de huevos O por un descenso súbito de la misma como alteraciones en el cascarón y en la calidad interna del huevo Micoplasma sinoviae y neumovirus Es una bacteria causante de enfermedades en las articulaciones, los huesos y el sistema respiratorio Programa de luz El primer factor iniciador de la formación del huevo es la luz Que actúa sobre el hipotálamo para que se active la secreción de las hormonas FSH y LH Responsables de la formación y producción del huevo El programa de luz afecta directamente a la producción de huevos y el tamaño de este Por lo que incide directamente también sobre la calidad de la cáscara Es importante que la gallina ponedora tenga un descanso o periodo de oscuridad no inferior a 8 horas Por lo que un programa de luz que no maltrate a las aves no debe superar las 16 horas de luz día Recría o levante de la ponedora En las etapas de cría, recría y desarrollo es donde se forma la futura ponedora Es muy importante que las futuras ponedoras logren la ingesta no solo de alimento Sino de nutrientes acumulados en cada una de las etapas Para lo cual es importante utilizar la granulometría adecuada del alimento en cada etapa Además de la formulación correcta según requerimientos de la estirpe Salud intestinal Este es uno de los factores más importantes para la salud y nutrición de las aves Pues un intestino sano generará una excelente absorción de nutrientes Y mejorará de manera ostensible la inmunidad La nutrición Una nutrición adecuada de la gallina durante todo el periodo de puesta Con niveles de calcio y elementos traza de manganeso, zinc y cobre óptimos Es un elemento clave para mantener la salud general de la gallina Para acumular suficiente calcio en el hueso medular Y formar y mantener los tejidos del oviducto en ciclos de puesta prolongados Manteniendo una buena calidad de la cáscara Conclusiones La calidad de la cáscara del huevo es un factor muy importante para la seguridad alimentaria del huevo Mantener la producción de huevos Y en particular la calidad de la cáscara del huevo a través de ciclos extendidos de producción de hasta 100 semanas Es un desafío muy importante de la industria Que se puede conseguir mediante la selección genética de gallinas Sin embargo, una nutrición adecuada de la gallina durante el periodo de puesta Es un elemento clave para mantener la salud general de la gallina Y así alcanzar su potencial genético Zucami La innovación en avicultura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!